¡Jolper! ¡Beser! Me lo digo Ayúdame a vivir Porque la vi Rezar Y estoy aquí, aquí Para quererte Estoy aquí, aquí Para adorarte Yo estoy aquí, aquí Quiero ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hablando sola de ti Mío, mío Quiero tu amor, solo mío He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Quiero yo Quiero ir a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!